Voy a cerrar esta puerta, voy a abrir otra ventana Voy a salirme pa'l patio, voy a entrar por la mañana Siglos buscando un camino, años cargando la nada Horas machado de sueño, segundos iluminada Hasta las mismas coplas que la garganta las pared Sueña con sueños viejos, con lamentos ancestrales La vida como la muerte, viven en los corazones Solitos son los culpables, sufren sus propias pasiones Ay, un barro viento nace Fuego, tierra, pancha, madre negra, tierra guitarra Para que canto la copra si tengo tierra en la boca Y al no limpiarme los labios grita solita muy loca Donde tendré mis raíces Si mis pies andan viajando Debe ser dentro de mi alma Así que sigo paseando Ay, barro viento nace Fuego, tierra, madre, pancha, negra, tierra Ay, barro viento nace Fuego, tierra, negra, pancha, madre negra, tierra Negra, pancha, madre negra, tierra Negra, pancha, madre negra, tierra Y, barro viento nace Gracias.